Música Hey que rollo onda como estan? Bienvenidos al resumen de noticias de esta semana que son notas que pudieron entrar como cápsula de opinión mañanera pero pues termine eligiendo otras y al final las juntamos para hacer este pequeño video de 4 o 5 minutos en esta ocasión tenemos Rockstar podría demandar a la BBC Microsoft venderá el bundle de Xbox One con la Master Chief Collection Techland retrasa Hellrate hasta quien sabe cuando y en la sección el idiota de la semana una mujer da luz en un cibercafé comenzamos con Rockstar podría demandar a la BBC recuerden que había un video que iban a hacer bueno una película, capítulo de una serie que iba a ser la BBC referente a todo el escándalo que se armó por Rockstar seguramente lo recordarán porque estaba Daniel Radcliffe entre los protagonistas Daniel Radcliffe iba a ser Sam Hauser el cofundador de Rockstar bueno pues iba a ser un drama de 90 minutos dirigido por Owen Harris, escrito por James Booth y llamado, la serie se llamaba Game Changer entonces Rockstar dijo no, que te parece si no entonces interpuso una demanda en Londres este martes y estamos viendo como procede en realidad todo esto no estaba autorizado por ellos y lo que la casa de BBC pretendía era reflejar todo el escándalo que había logrado Rockstar con su juego y como esos grupos que se oponían a la violencia en los videojuegos poco a poco ha ido disminuyendo y pues de cierta manera gracias a Rockstar no sabemos como va a estar esta demanda pero pues agarren su botana y vamos a ver que tal sale la siguiente nota es que Microsoft va a vender su bundle de Xbox One con Master Chief Collection creo que le sobraban algunos Xbox One de los que estaba vendiendo junto con Sunset Overdrive que era la versión blanca pues al parecer ahora le va a incluir la Master Chief Collection que son 4 juegos que 6 meses después todavía no funcionan como se debe el Xbox pues va a ser blanco, va a tener 500 GB va a traer una suscripción de 14 días para Xbox Live Gold y va a costar 350 dólares este paquete, este bundle solo estará disponible en Estados Unidos no se emocionen todavía, al menos que viven allá y quieran comprarlo allá esto es previo también al anuncio del Xbox One de 1Tera que recordemos por ahí que algunos ya empezaron a rumorear esto la siguiente nota es que Teclan retrasa Hellraith Hellraith era un dungeon crawler de estos juegos en los que te metes a muchos calabozos para ir consiguiendo muchas porjerías de la nada y era en primera persona, se veía bastante bien de hecho lo mostraban en el E3 del año pasado del 2014 tuve la oportunidad de verlo, se veía ya bastante avanzado y me imagino que un año después, pues básicamente ya estaba terminado lo que ellos dijeron es que no les estaba convenciendo del todo como estaba quedando y lo retrasaron hasta quien sabe cuando de hecho dicen ellos mismos que volvieron a la mesa de diseño para este juego o sea que al menos un año más, no lo esperemos este año y lo bueno es que les fue bastante bien con Dying Light entonces tienen para sostenerse por último en la sección del idiota de la semana una mujer da a luz en un cibercafé ouch, eso fue en China, en la ciudad de Nanchang resulta que había una chica que estaba jugando un videojuego y de la nada, pues comenzó a parir no se fue a ningún lado, no se atendió ella misma fue la que dio a luz de hecho cuando terminó el parto la gente empezó a darse cuenta porque el niño estaba llorando entonces una mujer que estaba ahí le ofreció agua caliente para que limpiara el bebé y se limpiara ella, no sé se lo rechazó, no quería ayuda de nadie la gente que es menos idiota que estaba en ese ciber este, llamó a una ambulancia pero la mujer tuvo al bebé, rechazó toda la ayuda y siguió jugando después no es como que el güey que se rompió el tendón jugando Candy Crush y siguió jugando después no, esta mujer dio a luz por cierto, el bebé fue a una niña por si tenían la duda ni modo, al parecer esta mujer tenía problemas con sus padres se salió de su casa, se iba a ir a vivir con su novio pero, quién sabe por qué decidió refugiarse en un cibercafé seguramente porque son más amigos que su novio no sé, da miedo esta mujer y bueno banda, eso es todo lo que les traía el día de hoy si ustedes quieren cooperar con la sección de El Idiota de la Semana pueden mandarme tweets con posibles notas que entren en esta cápsula en esta sección y pues las tomaré en cuenta seguramente ustedes verán más cosas que yo una cosa más lo que está sonando de fondo es la canción de Dragon Song que es una nueva canción para la expansión de Heaven Sword de Final Fantasy XIV compuesta por Nobuo Uematsu señorón, el juego será lanzado el 23 de junio del 2015 la expansión y pues si tú lo compraste de preventa pues tienes cuatro días de anticipado y lo puedes empezar a jugar a partir del 19 de junio y eso es todo banda lo escuchan muy bajito porque derecho es de autor pero en la descripción del video les voy a dejar el link para que vayan a escuchar la canción está preciosa señor, todavía tiene el talento y bueno banda, eso es todo yo me despido recuerden que de martes a viernes está una noticia diaria con la opinión mañanera y los sábados está este resumen de noticias con cuatro o cinco noticias más o menos hasta entonces el próximo martes nos vemos mañana domingo si, hay video yo me despido soy Kid buenas noches gracias por ver suscribirse y comentar bye mi editor en jefe estaba detrás de la silla soplándome todo ¿verdad Wally? ¿verdad Wally?